En una esquina de una plaza guamanguina, cuatro balas de guitarra, la manera de vivir. Era un hombre muy terco y lo mataron, como era bastante terco, no quiso irse del mundo. Muertos dejó al tribunal, buscó al fiscal y denunció la verdad de su propio asesinato. Es imposible, no lo permite la ley, le explicaron que los muertos no tienen valor legal. Atravesó las montañas, rumbo a Lima, dejando un rastro de sangre, perseguido por los buitres. En la ciudad capital, flabra el desierto, podrido y muy asustado, fue la noticia de un día. Salió la tele por la radio y lo tiró con sonrisa sepulcral, junto a chicas en bikini y los goles del mundial. Y se le abrió un expediente profesional, esperar más lo dijeron, mañana se hará justicia. Y se sentó a esperar, frente al palacio, la gente lo saludaba, calavera le vencía. Esta noche le gustaba caminar por la plaza San Martín, en la escena de payasos y cantaba alguno bueno con nota de aceptación. La muerte. Escapando del olvido y del destino, una noche llegó a un puente, a las orillas del río. Entre la sombra mojada, oyó rumores, una turba de mendigos, piso buen caldo con miel. Y los mendigos muy contentos entonaron con afecto y gratitud y esta linda canción. Busca tu tumba, busca tu tumba en la barriga del pueblo, para que nazca de nuevo más poderoso que ayer. Busca tu tumba, busca tu tumba en la barriga del pueblo, para que nazca de nuevo más poderoso que ayer. Busca tu tumba, busca tu tumba en la barriga del pueblo, para que nazca de nuevo más poderoso que ayer.